La filosofía de vida es dar lo que quieres recibir. Amor, amor. Felicidad, muchas felicidades. Para mí, ayudar es lo mejor, es lo que puede hacer que todo esto cambie, que todo en el país cambie, que la situación vaya mejor. ¡Atención! ¡A paso, veloz! ¡Uno, dos! Va a ser nada más medio helipuerto para dejar de este lado. ¡Ya! Lleven su paso, señores. Y los quiero oír cantar. Comenzamos primero con un curso propedéutico. Este curso propedéutico dura aproximadamente 30 días, en el cual se ve acondicionamiento físico, que estés bien físicamente, mentalmente, donde se ve introducción a la medicina, al cuerpo humano, donde aprendes un curso que se llama Seis acciones para salvar una vida, donde aprendes otro curso que se llama BLS, que es el soporte básico de vida. Quien acredita esta prueba es recibido en la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas. Un año de preparación, ocho meses de teoría y 200 horas de práctica en ambulancia. Una formación estricta que inicia a las 7 de la mañana. Lo que se requiere son manos, pero no nada más manos, sino requerimos gente que esté capacitada para poder actuar ante cualquier emergencia, la que sea. Se pueden atender partos fortuitos en las estaciones del metro, se pueden atender incluso gente que cae también ahí en las vías, se puede atender atropellados, infantes. Al momento de llegar a la calle, hay que saber qué hacer, porque se te puede presentar cualquier situación, en cualquier momento. Estés en la ciudad o vayas de vacaciones, es muy importante saber qué hacer en caso de una emergencia, tener pleno conocimiento de primeros auxilios. Blanco, derecho, ya. Firmes, ya. Romper la formación, atención. Romper la formación, ya. ¡Uno va! No es ver heridos, sino ayudar a la gente, ayudarlas a darles esa oportunidad, esa chance, ¿no? Porque en ocasiones queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Algún día a tu mamá le puede pasar algo, a tu papá también. O simplemente vas a ir a la calle y vas a ver un accidente y vas a sentir feo, ¿no? Sé que sería agradable que tú llegaras y pudieras ayudar. Es lo que me apasiona, es lo que me gusta, es lo que me hace sentir pleno. Yo me siento feliz, me siento muy motivado. Levantan al paciente de una forma correcta, sin lastimarse, de forma correcta. Llegamos a la mitad del helipuerto, regresamos y comenzamos a quitar en orden, en orden, este, todo el equipo, ¿vale? En el país hay 12.614 paramédicos que atienden al año casi 6 millones de servicios. Aún no son suficientes. Carla Hernández, Proyecto 40.